Frequency Music Producciones y Nexus Disco Móvil te presenta El Bucero Editions Volumen 2 Arráncame la vida de una vez No me hagas más intensa la agonía Por tu adiós estoy muriéndome de sed En el desierto que ha dejado tu partida Arráncame la vida de una vez Estar sin ti es como estar muriendo en vida Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Para que vivir así si todo lo perdí Apúntame directo al corazón Directo al corazón Arráncame la vida de una vez Arráncame la vida de una vez Porque ya no sé vivir sin tus caricias El recuerdo me hace perder la razón La locura me seduce y me castiga Arráncame la vida de una vez Arráncame la vida de una vez Sin piedad y sin remordimientos Las leyes van a estar a tu favor Dispara de una vez Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Para que vivir así si todo lo perdí Apúntame directo al corazón Directo al corazón Directo al corazón Escucha a DJ Vladimir Dos amores Dos problemas Dos historias Y un infiel Tú me tienes Porque quieres Y a ella me ata un papel Con ella voy al campo de batalla De los pleitos Contigo voy a todas las trincheras Por amor Y yo prefiero la guerra De tus ansias De tus besos Aunque al volver a mi casa Me refugie en el dolor Yo soy capaz de locuras Por estar entre tus brazos Yo no renuncio a la gloria De tu cuerpo y de tu amor Sería un infiel por amor A mi vida A mi vida Tú llegaste Cuando estaba Por caer Por caer Y hoy me quedo Entre tus brazos Aunque me llamen infiel Con ella voy al campo de batalla De los pleitos Contigo voy a todas las trincheras Por amor Y yo prefiero la guerra De tus ansias De tus besos Aunque al volver a mi casa Me refugie en el dolor Yo soy capaz de locuras Por estar entre tus brazos Yo no renuncio a la gloria De tu cuerpo y de tu amor Sería un infiel por amor Me regalo para ti De pie a pie De cuerpo a cuerpo De boca a boca De beso a beso Yo te daré Yo te daré Todo mi tiempo Y ya verás Junto con él Mis sentimientos De pie a pie De noche y día Te quiero dar La vida mía Te entregaré Todo mi cuerpo Y ya verás Sin por él Sin por él Ningún pretexto Me regalo contigo Para ver si consigo Un poquito de ti Me regalo contigo Porque solo contigo Yo me siento feliz Tu belleza y fin Son dos cosas tan lindas Que me hacen rendir De pie a pie De noche y día Te quiero dar Te quiero dar La vida mía Te entregaré Todo mi cuerpo Y ya verás Sin por él Ningún pretexto Me regalo contigo Me regalo contigo Para ver si consigo Un poquito de ti Me regalo contigo Porque solo contigo Yo me siento feliz Tu belleza y fin Son dos cosas tan lindas Que me hacen rendir Tu belleza y fin Son dos cosas tan lindas Que me hacen rendir Frequency Music Producciones Y Nexus Disco Móvil Te presenta El Lucero Editions Volumen 2 Ruta 131 Últimamente Son más frecuentes Tus ausencias Y cada vez Es más dudosa Tu inocencia Aunque me jures Que soy dueño De tu vida Ya son palabras Que me saben A mentiras De un tiempo acá Indiferencia Es tan extraña Y van creciendo Los rumores Que me engañas Si yo que siento Tanto amor Por ti en el alma Quiero que hablemos Porque ya no puedo Porque ya no puedo más Ayúdame a creer Que no me mientes Que son solo rumores De la gente Que me amas Como siempre O más que antes Que no hay necesidad De algún amante Ayúdame a creer Ayúdame a creer Porque los celos Me llenan De dolor Y desconsuelo Ayúdame a creer Porque presiento Que nuestro amor Se acerca a su final Entre los dos Por siempre Fue nuestra bandera Que nos diríamos La verdad Aunque doliera Al guandamar Entre los dos Es evidente Si hay alguien más No seas cobarde Habla de frente Quisiera oír Que son figuraciones mías Y despertarme De esta horrible pesadilla La realidad Es cruda Y huele a despedida Aunque me duela Quiero toda la verdad Ayúdame a creer Que no me mientes Que son solo rubores De la gente Que me amas Como siempre O más que antes Que no hay necesidad De algún amante Ayúdame a creer Ayúdame a creer Porque los celos Me llenan de dolor Y desconsuelo Y aunque estoy Decidido Te confieso Que si te vas Que si te vas Me vas a hacer llorar Con una herida Una parte de mí Descadenada La nostalgia D.D.J. Vladimir Cuando podré volver a verte Sin que se quite Sin que se quite mi pecho O por lo menos Imaginarte Sin que duela Los recuerdos Cuando podré volar La sombra Que ha dejado Que ha dejado Cortar esta distancia Una herida De amor Mi corazón Que llora Porque el tuyo Lo abandona Cuando podré Tener la suerte De encontrarnos Frente a frente Para contarte Que tus besos Se quedaron En mi pecho Y aunque el amor Se fue contigo Nunca me sentí vacío Sin ti Porque cuando te alejaste Algo tuyo Me dejaste Una herida De amor Una parte de mí Encadenada La nostalgia Una herida Una herida De amor Porque me parte El alma Soportar Esta distancia Una herida De amor Mi corazón Que llora Porque el tuyo Lo abandona Porque el tuyo Lo abandona